...no había estado acá a charlar un poco este tema de tarifas, que bueno, de distintas maneras nos preocupa a todos. Así que desde entonces por recién terminamos la sesión ordinaria y estamos abiertos, vamos a escuchar los planteos que quieran hacer, de hecho si quieren dejar los petitorios al menos recibirlo, y bueno, les escuchamos a ustedes. Sí, trajimos un petitorio que a todos los menos lo conocen, que es el pedido de adhesión del cuerpo legislativo al proyecto de ley nacional para compilar y retroceder tarifas, la adhesión al proyecto de ley verificado que se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia, y declarar la emergencia energética en la ciudad y pedir la sustención de cortes por falta de pago y la refinanciación de deudas de gas por corte de la empresa SAFEM. Este es el petitorio, que vamos hoy, formalmente lo presentamos mañana por mesa de entrada, y allá en la próxima sesión se le va a dar algo normal, sin propicio de lo cual no vamos a... ya que vamos a estar acordado en utilizar el periodo ritual, y será el ordenamiento de la semana próxima para poder tener una respuesta pronta a la situación. Como decíamos, sabemos todos que el tema tarifario, el tema que vio el año pasado va a golpear nuevamente en este, como tal, como un hecho de santa reposición, el Consejo de la Norte va a pronunciar hasta respecto y va a charlar y a analizar, para lo cual nos convocamos nosotros, y bueno, con calma, o no sé si ya hay un planteo respecto al precios de servicios de la gente SAFEM, que a ver si comentará, pero tenemos el compromiso de la semana que viene que comenzará el tratamiento del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!